Mira, venimos con un propósito, vamos a sacar la cinta y los papelitos para reentrar la página ¿Ya viste? Lugo con queso y pues si nos toca venir a la Raiden pues también Sí, sí Ah, ya acá llegamos Lalo, ya nos falta poquito, haz de cuenta que estamos allá ¿Ya viste Lalo? De Raiden también Ay, se acabó el Raiden Falta que pase otro y diga, ay, pues vénganse Nos vamos a tener que quedar al circo yo creo Gratis Gratis también Uy, qué válvulo Está cool entonces Ya viste Pues ahí está, hemos llegado Lalo Quita la boquita de las buenas Entonces aquí venimos otra vez a sacar Esperemos ahora sí para hacer este procedimiento Pues se logró, se logró El objetivo ¿No? Está de acuerdo bien Mira, mira Mira, Lalo De los podidos que ando acá y los pulgos Yo sí, wey Estoy esperando que se deshuebe para agarrarlo ¿Qué es la muñeara Lalo? Wey, espera ya tenemos con un próximo rojo No, pero ya que nos vamos Estamos esperando ¿Tienes dormido, pobre? No, wey Un amigo está parado ahí ¿Qué está haciendo, oiga? Estoy pegando light Bueno, levanta ¿Qué es la muñeara Lalo? ¿Qué es la muñeara Lalo? ¿Qué es la muñeara Lalo? No, viejo, mira Venimos con un propósito Así es Vamos a sacar la cinta Los papelitos Para reentrar a la página No creas que grabamos Nomás para grabar, viejo No Grabamos con un motivo Y grabamos para seguir adelante Afirma Para que nos sigan en redes sociales Como los apellistas, plebones Easter, TikTok, YouTube Aclaro que sí Próximamente en Facebook Ahorita venimos de Raiti ¿Viste? Ahorita venimos de Raiti Porque no hubo Ya viste No hubo con queso Y pues si nos toca venir a Raiti Pues también Sí, sí No, pues como ven Aquí venimos de Raiti Podemos a ver qué Qué onda Qué pros Sí, aquí los chavalos ¿Quién saben de Raiti? Este no es Raiti Pues aquí nos dieron Raiti Así que Sigan viendo las tomas A ver qué sale Por más adelante Ahorita les explicamos bien Cómo está el rollo Ah, ya que llegamos Lalo Ya nos falta poquito Hace cuenta que estamos allá Trae la piel chinita ¿Qué acaso se lo aplastó A mi compa ahorita? A 200 Mira los cachetes Me hacían para todos lados A mí Qué besos chica Madre Estamos entumidas las patas ya Ahorita Ah, ya tenemos medio camino Bueno no ¿Cuánto falta? 15, 20 minutos En seco ¿Ya viste Lalo? De Raiti también Uy, qué barro Saluda padre Se acabó el Raiti Falta que pase otro Y diga Uy, vénganse Pero no ¿Cuántas cuadras son? ¿Ocho? Ocho cuadras Ocho cuadras Vamos a caminar Vamos a ver qué pedo Hay que prosigir Aquí para adelante Nos vamos a tener que quedar al circo Yo creo ¿Gratis? ¿Gratis también? Uy, qué barro Si no quieres no Oye, güey Esta perra Hasta el planeta Los signos Traen aquí Oye, oye Mira Ya viste Tira un elefante Y traen ahí Esta perra ¿Está cool entonces? ¿La primera justicia? ¿Ya viste? ¿Pero señor justicia? De verdad El payaso de la piscina ¿Quién era? Yo creo que es la piscina ¿No? ¿Tienes 30 años? ¿No? Pues ahí está Hemos llegado Lalo Aquí están la boquita Las buenas No le hemos explicado bien Lalo Para qué venimos Pero No te escucho No te voy a grabar Dale por Ahí te voy A ver ¿Dónde te encuentras Vivo que fue a empezar? La neta no sé Ya barro Nos venimos de raíz Desde allá ¿Y del camión? ¿Y del camión también? El camión también El güey El que era dueño Del carro que tengo ahorita Ah, ya Entonces Por eso venimos Porque ya habíamos venido Una vez A sacar la cita del SAT Pero hicimos unos errores Y castigan como un mes Entonces aquí venimos otra vez A sacarle Esperemos ahora sí Para ahorita hacer todo el procedimiento Esto es para Ya generar ingresos en YouTube Para nosotros Y para ustedes Porque también estamos esperando Cosas para ustedes Pero no más Chiva huevo Ah, sí, sí, sí Entonces Pues Échenos la bendición ahí No, es que no Dile que en unos 15 días No vamos a ir para Guadalajara de Raite Ah, si en unos 15 días No vamos a ir para Guadalajara de Raite Es Guadiraguán Ah, chupa Así que Vamos a ver qué hacemos Gan, gan, gan Pues se logró Se logró El objetivo ¿A qué hora me metí? A las 11.40 ¿Y qué hora son? 2.15 2.15 A la tarde Tengo un hambre Y no he desayunado nada Y este día Que se duerme en una banca Dice ¿Cuál banca? Agua Como una hora hue Tiene hambre Dice él Tiene ganas De lo que no Dice No pues ¿Qué prosigue? Y no he echado la papa Muy con un camarada Que llevo boca brava Que sale en el video Que el último video Que soy con él Que es Taquerio el barba Taquerio el barba Vamos a ir para Por la revolución Miguel Hidalgo Por la revolución Miguel Hidalgo Allá dice Jajaja 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 A ver si acuerdan de usted Viejo Taquerio el barba Jajaja Nos apenitas Ahí va Y la aguanto Ahí lo muero Diga la ubicación Diga la ubicación Aquí Para que le caigan Acá por el lado Para el lado De la salalona Bumba Salalona Pasando la revolución Es una cuadra A la izquierda Desde el centro Para acá Jajaja Jajaja ¿Eh? ¿Eh? Jajaja 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 No he desayunado Jajaja 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 Dormí un rato En el parque Jajaja Una burra Jajaja 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 Aprovechí tu pleba De todo lo que tenemos Viendo aquí con el viejo Jajaja 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 Pasa llena, corazón contento. ¿Y no desayunaste? No, hombre, viejo. Como no querían lo quitamos y dejar a Lalo. Güey, pero ya tenemos como que hicimos el otro. No, pero pues ya que nos vamos. Estamos esperando para irnos y ya. Y hicimos la vueltita, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya es momento. ¿Pero crees que tú te salió con el segundo? ¿Me salió con el segundo vuelto ahora? Sí, puedo ver si es que sí. Güey, que es el segundo. Guacha, nos venimos de rayo. Veníamos con el propósito de estar, papá. Es muy bien. ¿Qué sacó? Sí. Veníamos de rayo. El camionero del urbano no nos cubrió. Sí. Nos fuimos a la taquería y tampoco nos cubrieron. Nos venimos caminando. No, no hemos gastado... Como deberíamos, como deberíamos. No, nada. Entonces, hemos gastado muy a penita. Muy a penita. Sí, es porque andamos a penita también. Así nomás. ¿Para qué habla más? ¿Tiene dormido, papá? No, güey. ¿Tú dormiste con una hora, güey? Ya tengo un rato de dormir. ¿Concabas? Sí, pues me dio la garganta. ¿Tiene por qué está arrancando? Ay, ay, ay. Ahí viene un panecito. Un amigo está parado ahí. ¿Qué está haciendo, güey? Está dando like ya. Es que queremos economizar y nos bajamos aquí en Perico. Agarramos un camión de Perico, pues. Entonces, ya de aquí queremos ahorrar aquí para Bairaguato, pues. Humildemente, humildemente. Y, y, ¿pueda ver qué? Pues aquí nada, estamos echando un panecito mientras. Mi gente, el día de ayer no se pudo finalizar el video, porque me descargó el teléfono. El video quedó donde estamos pidiendo esos rites en Perico. Pero, pues, pagué siempre camión, porque ya estaba anoche y, pues, yo guardé algo. Y si nos veníamos en la Cacuera, iba a ser un frillazo. Entonces, siempre nos vinimos en el camión. Y, sí. Desde este nos vinimos hasta aquí estaba Bairaguato. Y nos separamos acá, aquí en Pajucasa. Y ya, pues, me pude a cenar, es rollo. Y nos la pasamos ahí, en la noche, ahí en el, en el Suchi. Ahí subí una historia en Instagram, los que me siguen. Pero, eh, la vuelta fue de, para sacar el RFC, porque lo necesito para la cuenta de YouTube. Entonces, eh, pues, vamos a ver qué prosigue. Vamos a hacer los pasos que siguen para empezar a monetizar, pues. Ya monetizando, se vienen cosas para nosotros y para ustedes. Que de eso se trata, que salga para todos. Entonces, no digo que va a ser mucho. Lo mejor, voy a darle para todos, pero de poquito a poquito, algo se va a hacer. Hay que, gracias por el apoyo de todos ustedes. Y esperen contenido que se va a seguir grabando. Ahí estamos.